¿Qué es la situación de los jóvenes? Siguen trabajo. No es fácil. Y tienen que emplearse donde encuentran y donde los emplean esos jóvenes preparados. Le pagan mal. Muy mal. Le pagan malísimo. Estoy hablando de jóvenes dominicanos que se han sacrificado. ¿Qué han estudiado? Algunos han hecho lo que le llaman el inglés por inversión. Es un programa de aprender inglés que ha desarrollado el Ministerio de Educación Superior y que ha dado muy buenos resultados para jóvenes que aprenden a hablar perfectamente el inglés y son empleados en call center. Miren, hay empresas que son empresas distinguidas de este país y que se han manejado bien a través de los tiempos. Pero se le meten unos cambios y comienzan a abusar. A abusar de jóvenes profesionales dominicanos. Y una de esas empresas, atención a esto, una de esas empresas que ha comenzado a abusar de jóvenes profesionales de República Dominicana es Vimenca. Atención a esto, porque Vimenca tradicionalmente ha sido una empresa que se ha caracterizado por un buen trato a sus empleados. Y yo estoy recibiendo unas informaciones que yo me encuentro, pero ¿qué está pasando en Vimenca? Miren, en Vimenca están obligando a los empleados a firmar un contrato mediante el cual Vimenca les rebaja el sueldo. ¿Cómo? ¿Que usted no lo cree? Yo tampoco lo creía. Yo tampoco pensé que en Vimenca iban a hacer eso. Que le van a decir al empleado que tú tienes que firmar este contrato nuevo, donde tú en vez de trabajar ocho horas, va a trabajar cuatro y va a ganar menos dinero. Eso está prohibido, bajarle el salario a un empleado. Sin embargo, Vimenca lo está haciendo. Y el que se niega, lo cancelan sin darle prestaciones. O le piden que renuncie para no darle sus prestaciones. Eso lo están haciendo en Vimenca. Y ya se lo han hecho a muchísimos jóvenes que se han formado, se han preparado y que estaban trabajando por mucho tiempo en esa empresa. Pero de por Dios, ¿y qué es lo que está pasando en este país? ¿Cómo es posible que se esté abusando así? Y mucho menos que una empresa abuse de quienes han estado ayudando a hacer riqueza en esa empresa. Miren, no le firmen nada. Vayan. Vayan donde uno de esos sindicalistas, para que lo asesore. Vayan donde Pepe Abreu y explíquenle a Pepe Abreu lo que le están haciendo. Pepe Abreu siempre se ha caracterizado por defender a esos jóvenes sindicalistas, a esos jóvenes trabajadores del país. Una vez querían hacerlo en claro, y Pepe Abreu intervino, porque querían ponerlo a firmar contrato nuevo para que se le perdieran los derechos adquiridos que tienen los empleados. Y eso mismo están haciendo en Vimenca. Quieren que los jóvenes firmen un contrato nuevo para que esas prestaciones que tienen ganadas comiencen a perderse o bajar el sueldo para que entonces, si tienen que salir mañana de la empresa, le toque menos dinero. Eso hay que aclararlo. Eso no es posible que las empresas se estén abusando de esta manera. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasa? Que cuando aumentan el salario, las empresas no quieren cumplir. Y lo que hacen es que buscan altimañas para que sus fondos no se vean disminuidos por los aumentos de salarios. Lo están haciendo en Vimenca. Ya me lo han contado personas que trabajan allá, que están muy preocupados porque no van a firmar el contrato y ellos tendrán que cancelarlo. Entonces, ¿quieren cancelarlo sin dinero? No, así no. Ojalá que el Ministerio de Trabajo comience una investigación de esto que estoy diciendo. Porque no es posible que en este tiempo se esté abusando así de dominicanos que lo que hacen es vender sus fuerzas de trabajo. Oígame, pero qué abusadores son. Y yo estoy seguro que el señor propietario de Vimenca no sabe lo que está pasando en su empresa. No sabe. Quizás alguien llegó ahí de que hacer una revolución y a poner la cosa mejor y a disminuir los costos de producción, pero así no. Disminuye los costos de producción, pero no afectando el salario de los trabajadores. Ojalá que el señor propietario de Vimenca le dé una chequeadita a eso que están haciendo. Que está dañando su imagen. Yo mismo tengo una imagen de esa empresa como una de las empresas de este país que da buen servicio y que le da buen trato a los trabajadores. Eso es lo que yo pienso. Pero ahora ya tengo dudas. Con esta acción que veo que están haciendo, ya yo tengo dudas. Y espero que el Ministerio de Trabajo intervenga porque me dicen que ya han cancelado a varios jóvenes sin darle nada. Y que otros están amenazados porque quieren hacerle cambios en el contrato de trabajo que ellos no pueden asumir ni cumplir. Porque hay muchos jóvenes que aceptan un trabajo, pero con la condición de que ellos tienen ciertos horarios que no pueden ir a trabajar porque están estudiando. Se están preparando y si ese joven tiene un horario de estudio, hay que respetárselo. Las empresas no pueden obligarlo a trabajar en esa hora de estudio para que el estudiante se quede tancado. No. Entonces, ahí que está el problema. Están maltratando a jóvenes dominicanos que trabajan ahí y que se están formando, se están preparando para ascender. Pero así no. Así no se puede. E incito que el Ministerio de Trabajo debe investigar lo que está pasando en Vimenca. Porque ya son varios los jóvenes que nos han contratado para decirnos que le están presionando. Le están presionando para que ellos renuncien. Para que renuncien al trabajo y así la empresa no pagarle sus prestaciones. Al señor dueño de Vimenca, que analice la situación, que chequee lo que está pasando. Seguimos con más.